¿Hola? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Perdón. Oigan, me pongo medias. No porque duerma con medias, sino porque aquí no hay patas gratis. Oigan, pero yo no ronco, chavos. Roncar es para gente que está mal de la nariz. Y yo estoy bien. Bien pende. Switch para zings. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un zing? ¿Cuándo fue la última vez que cogiste, pinche papita? Ahora sí. Cuéntame una historia pa' mimir. No, chavos, tengo la nariz tapada. Voy a roncar. ¡Levántese! Sueña con Los Angelitos 16. ¿Quién fue el pendejo que canjó eso? Yo apenas me iba a echar a mimir y ya me canjean mamadas. Y ahora sí, a mimir. Descansen, chavos. Ya, ya no chinguen, déjame dormir. Yo vi que tipo en una, o sea, yo estaba durmiendo bien tranquilamente con mi peluchito. Y me decían, ¿con quién duerme? Nancy, con el novio. Yo tipo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, mamada? No mames. Yo duermo con Diosito. Y con mis peluches. No, ya se me quitó una media. Ay, bueno. Ya me quitó la otra. Por fa, apague el celular que me da ansiedad verlo prendido. Jejeje, hija. Pues ha prendido. Ay. Buenas noches. Descansa. ¡Levántense! Levante, guay vemos otro episodio de South Park. No, ya es hora de dormir. ¿Qué otro episodio de South Park? Váyase a la verba. No, ya es hora de ir a la escuela. Va a llegar tarde. Ya estaba durmiendo. ¿Qué es eso, chingadera? ¡Oh, no! ¡Cranje! ¡No! ¿Qué encranjó de eso? Yo ya soñando, chavos. Yo ya estaba soñando. Hola. Hola. Ay, no. Yo estaba babiando en la verga. Me voy a dormir, pero quiero salir en el video. Ansi despiértate, esto es importante. Solo quería despertarte para decirte buenas noches. Bueno, eso era todo. Ya te puedes dormir. ¡Levántense! Ay, no. ¡Edo dijo más! ¡Oh, no! ¡Cringle! ¡Oh, no! ¡Cringle! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cringle! ah 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 hola ya llegue ah es hora de despertar son las 6 am ah oh tengo calor que era es porque hace tanto pinche calor a la verga no 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 ya es de madrugada aaa a despertar aansi hay que producir para escapar de latinoamerica Tocó despertar, chavos No dejan dormir en toda la noche En la mañana todavía siguen Sin dejar dormir Son las 10 ¿Cuánto dormí? Dormí un montón, ¿no? Buenos días, niña Hora de ir al colegio Llega tarde, la van a expulsar Pero yo siempre Yo siempre Siempre llegué tarde al colegio Y llegaba lo suficientemente tarde Para que no me suspendieran O sea, llegaba tarde Todos los días Llegaba y era la última En entrar al colegio ¿Y saben qué es lo peor? Que vivo a una cuadra del colegio Sí, no tengo excusa No tengo excusa, chavos Tengo sueño, chavos Tengo sueño Ah, pero casi no me despertaron, ¿no? Ay, qué sueño, eh Tengo sueño todavía Ay, no Oigan, chavos La verdad Estuve toda la noche soñando Buscando una fortaleza en Minecraft Estoy muy traumada Pero sí es verdad Estuve toda la noche andando por el Nether Ay Pero, pero mi sueño Sí lo encontraba Bueno, a seguir durmiendo Bueno, chavos Hasta mañana No, yo creo que ya dormí montana ¿Dónde están mis gafas? Ay Las boté Ay, ¿por qué caen del lente? Se van a rayar Ay Ay Está muy lejos Ustedes se preguntarán Ah, sí ¿Tú eres un personaje? ¿Tú haces cosas pendejas por personaje? Pero Si me vieran off stream Soy igual de pendeja Buenos días, estrellitas Ya dormimos Perdonen Mis fachas Aquí es recién despierta Bueno, chavos Ya es hora de Diría ir a vivir Pero Ya me vieron dormir Entonces Falté al colegio Y debería hacer mi tarea Pero te veo a ti Como debe ser ¿Casi no me despertaron? No sé qué tanto Me intentaron despertar Pero casi no me despertaron Ay, no Cuando Bueno, chavos Eh Suerte en lo que vayan a hacer hoy Cuídense mucho Bye Chaos Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.